Música No sé qué pasa conmigo, que la suerte no me llega Y para colmo esta noche, se me ha ido mi morena Siento que me estoy muriendo, mi corazón se acelera Si ella no viene conmigo, vivir no vale la pena Negra, linda, negra, bella, tú vas muy bien con tu vida Mientras me estoy consumiendo, entra el fuego y las cenitas Negra, linda, negra, bella, tú vas muy bien con tu vida Mientras me estoy consumiendo, entra el fuego y las cenitas Música 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 Después que tanto decías, que por mi dabas la vida Que por tus venas mi sangre, era la que te corría Hoy te veo del brazo de otra, nada te importa mi vida Será que ya no te acuerdas, que en mis brazos te dormías Negra, linda, negra, bella, tú vas muy bien con tu vida Mientras me estoy consumiendo, entre el fuego y las cenitas Negra, linda, negra, bella, tú vas muy bien con tu vida Mientras me estoy consumiendo, entre el fuego y las cenitas Morena Música 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 Música